hola amigos sabe que yo quiero platicar un poquito de cómo conseguir tal vez no una novia pero que una muchacha le guste a ti digamos que siente atracción para ti o que casi se dice siente atracción para ti o que se interese en ti yo recibo algunos mensajes a veces cuando antes lo recibía más pero estos días no sé no he recibido mensajes así pero antes me preguntaban mira felipe que me gusta una chica pero yo no sé cómo hacer vieras que sólo paso pensando en ella que no puedo dormir que no puedo comer entonces ellos me preguntan qué puedo hacer y la verdad que es bien difícil a veces contestarle eso a ellos en un chat verdad porque cada circunstancia este diferente porque cada mujer es diferente pero yo sólo quiero darte tres pasos que ya es una buena entrada de cómo hacer cuando encontras una chica que te gusta y increíblemente muchas muchos chavos muchos muchachos no hacen estos tres pasos mi papá él era experto en esta onda él me decía a mí mira felipe si a vos te gusta una chica vos tenés que hacer que ella se dé cuenta que se dé cuenta que la decisión esté puesto en ella porque si vos nunca hablas y nunca decís nada ella nunca se va a dar cuenta aunque vos sos amable con ella vos puedes caer en el friendzone o lo que sea pero vos tenés que podríamos mostrar tus intenciones que yo quiero ser más que amigo con vos papá yo quiero probar esos labios me entiendes claro no le vas a decir eso pero la cosa es que ella tiene que entender que vos quieres ser más que amigos entonces yo te voy a dar tres cosas que deberías hacer para empezar y de ahí todo puede caminar solo porque ella va a tener que tomar una decisión que sí o que no pero es ella que va a tener que tomar la decisión y recuerden algo que una chica al principio vos le puedes caer súper mal pero los hombres y las mujeres son bien diferentes porque los hombres se enamoran con la vista y cosas así pero las mujeres se puede conquistar si por eso hay feos que andan con chicas bonitas entonces se puede conquistar con palabras con hechos y cosas así pero bueno estos son los tres pasos el paso número uno es que ella te tiene que ver ella te tiene que reconocer muchas veces estás en la escuela están en el mismo aula y tal vez ella ni siquiera sabe que usted existe entonces tome acciones para que ella sepa quién sos yo recuerdo una chica yo estaba en onceavo grado de ya casi un año para graduarme y yo llamé una muchacha por teléfono conseguí su teléfono de otra muchacha y nosotros habíamos estado estudiando todo el año y ella ni siquiera sabía que yo existía yo tuve que decirle mira yo estoy yo estoy sentado tres días atrás dos filas a la derecha y ella estaba ah pero que no porque había como 40 personas en la clase y habíamos estado junto como tres meses en esa clase y ella ni siquiera sabía que yo existía entonces usted lo primero es que tenés que hacer algo para que ella sepa quién sos puede ser decirle hola hey buenos días cositas como que bonito andas el pelo digamos entras a la clase y le decís hey que bonito andas el pelo o que bonita esa blusa o esa falda que andas cualquier cosita para que ella sepa que vos existís eso es lo número uno y hacerlo con seguridad hacerlo como que lo estás diciendo normalmente como hey que bonita estás y seguís caminando o hey esa cadena que andas está súper me encanta y seguís caminando porque las chicas le gustan hombres que muestran seguridad entonces lo primero que tenés que hacer es que te reconozca que sepa quién sos la segunda cosa que tenés que hacer es las muchachas hoy en día vale más que yo no soy joven hoy en día bueno creo que siempre ha sido así pero hoy es más que cualquier tiempo ellos le gustan ver un chavo bien vestido digamos no con ropa fina que no sé qué pero alguien que no va a andar con una camisa toda arrugada o que va a andar así todo flojo alguien que no le lleve la boca alguien que que se nota que que se baña bien que se cuida tal vez el tipo de corte de pelo si si tu pelo es todo así y y no sé te miras te hace ver como un bobo entonces trata de arreglarte y si sos joven haga ejercicio te lo digo haga ejercicio las chicas le gustan muchachos que no es que tienen que tener cuerpazos pero que se nota que se preocupan por su físico por ejemplo si estás en recreo o estás en educación física mejor decir entonces que ya te mire que estás corriendo que estás haciendo alguna actividad eso hace que una muchacha te mire entonces recuerde hay que lavar los dientes verdad y yo creo que todo el mundo puede lavarse los dientes compra cementas para que nunca te lleve a la boca porque si una chica siente que te lleve a la boca papa se te fue adiós ok y trate de comprarte alguna loción ahorre para comprarte algo no de esas baratillas que que yo sé que muchos no pueden comprar lociones caros yo entiendo pero hay algunas que venden que huelen a puro alcohol no use ese tipo las chicas le encanta sentir un buen olor cuando están juntos a un hombre y la tercera cosa y esto es lo más importante es hable con ella es que si no hablas con ella ella no va a estar interesado en ti nunca ella ni va a saber que vos existís haga el esfuerzo para hablar con ella tal vez la primera vez usted te dé miedo te sentás ay que tienes miedo para para confrontar a ella y hablar con ella pero no y sabe que hable con las amigas o con los amigos de ella primero y averigüe que son las cosas que a ella le gusta para que así cuando hablas con ella va a parecer como que tienen cosas en común podés ser amigo de ella sin caer en el friendzone pero usted tiene que estar acercándote diciéndole cosas amorosas para que ella entienda que aunque son amigos vos querés más que eso y cuando platiquen ponga interés en lo que ella está diciendo digamos si ella está platicando de algo que no te interesa no pongas los ojos como ah que dijiste que dijiste que dijiste no hombre no hagas esa babosada las mujeres le encanta que uno las escuche que las escuche y siempre esté invitándola para salir para ir a tomar un café para no sé comprar un refresco juntos no sé cualquier evento que puede haber aproveche para invitarla y aunque te diga que no siga invitando y sigue invitando y dígale esto yo no voy a parar de molestarte hasta que me digas que sí y ella va a estar ah pues vas a esperar un montón de tiempo y dígale pues puede pasar 20 años pero vale la pena porque yo quiero estar contigo entonces muestre confianza si usted toma estos tres pasos ya es una manera de empezar con una chica y te digo que las personas que son bien persistentes en haciendo estas cosas muchos logran conquistar a la muchacha y no importa que tenga novio te lo digo usted no quiere salir con el novio usted no quiere andar con el novio pero también no hables mal del novio ok no hables mal del novio porque porque la primera vez que tenga problemas con el novio ella va a ver la manera que tú la está tratando y va a empezar a compararte con el novio si ella tiene uno y sabe que puede pasar ella puede decir puchica man yo estoy con este estúpido cuando José aquí o Felipe mire como me trata ok estos son tres consejos tres pasos tres pasos y si lo haces puedes conseguir esa chica que tú siempre has querido tener en el trabajo en el colegio donde sea hasta luego una cosita más no seas celoso la miras con otro chavo no pongas una cara siempre muestre que estás tranquilo pero no pares de insinuar lo que vos querés con ella ok hasta luego suscríbete mil likes en este video mil likes mil por favor mil suscríbete compártelo en todas las redes sociales sigue adelante amigos bye bye gracias amigos por haber visto este video me emociona mucho el botón de suscribir está abajo ojalá que lo tocan sería una alegría para mí y también al lado están mis otros tres canales Felipe juega a donde yo intento jugar videojuegos es un poco chistoso también día a día con Felipe es un canal donde yo subo videos todos los días de las cosas que yo ando haciendo en la calle de mi vida y está el canal de música a donde nosotros tocamos música y lo subimos ojalá que sean parte de todos mis canales y no olvides facebook y twitter todos llevan el nombre Felipe Ray Tyson muchas gracias y nos vemos en el próximo video até el próximo video Gracias.